tenemos aquí la grandiosa hamburguesa y el burrito de hamburguesa se me antojó una hamburguesa y un burrito dije bueno en lugar de comprarlo por ahí lo voy a hacer yo me compré un poco de carne molida 80 20 80 carne 20 grasa y me hice esto un burrito de hamburguesa con jitomate cebolla y carne y una hamburguesa igual jitomate cebolla y carne y obviamente su pan yo compro la carne y hago mis bolitas así hago una bola grande suficiente carne y la oprimo al grosor que tú quieras al grosor que yo quiero a mí a mi hijo me gusta la carne gruesa entonces la oprimo a un término tres cuartos de pulgada mínimo media pulgada de hueso y después de eso hago la carne así con un vaso este hago el molde y saco la rueda digamos al tamaño del pan que no me gusta que quede el pan pequeño más bien más pequeño que la carne o más grande vemos aquí el grosor tres cuartos de pulgada más o menos cinco cabos bastante gruesa y voy a hacer tres cuatro carnes quiero hacer una carne plana cuadrada rectangular digamos porque me quiero hacer un burrito de hamburguesa tengo un antojo de acedilla de burrito de hamburguesa y pues es lo mismo que una hamburguesa simplemente lleva tortilla en lugar de pan pero es lo que me quiero hacer y aquí estamos una cosa pasó a la otra estamos en proceso de fabricación yo voy a hacer unas cebollitas sofritas parto una cebolla entera y la parto en rodajas más o menos uniforme de los grosores en el tamaño luego la saten con un poco de garlic spread garlic spread viene siendo la mantequilla con ajo que le pones al pan para ponerlo a calentar y que sepa rincuizabroso eso le puse un poco a la saten para que caiga el saborcito y obvio le puse un poquito de aceite porque se me estaba comenzando a pegar pero ahí vamos tengo aquí mi cebolla sufriendo no la quiero muy muy aguada muy blanda muy cocida la creo que tengo un poco de cuerpo un poco de crujiente para que no esté muy muy blanda y bueno después de eso me parto jitomate grande para poner digamos una rebanada por la muy bien si la rebanada la voy a cortar como esa me gusta con esa de media pulgada obviamente tu vas a cortar tu rebanada de jitomate al grosor que tú quieras bueno las 12 orillas del digamos del jitomate la de arriba y la de abajo que son las que tienen toda la piel las voy a apartar en trozos pequeños porque eso lo voy a integrar en mi burrito que me quiero hacer un burrito y entonces le voy a poner en lugar de rodajas le voy a poner este jitomate partido en trozos pequeños ponemos aquí nuestras preciosísimas carnes 80 20 80 por ciento carne 20 por ciento grasa así la compro yo puedes comprarla 70 30 pero esto es la que me gusta a mí es la que siempre he comprado entonces tiene la cantidad propia de grasa y tiene la cantidad de carne que se quiere bueno yo le marco una reyte así arriba para que supuestamente se supone que es para que no se te coja tanto aunque todavía más se encoje pero bueno ponemos solamente sal de ajo sal de azafrán puedes poner pimienta puedes poner lo que tú quieras yo le puedo poner a veces le pongo nor suiza me gusta con nor suiza arriba en lugar de sal de ajo pero en esta ocasión sal de ajo sal de azafrán la volteamos una vez lo ponemos a la parrilla por como estaba 7 veces 5 minutos luego 5 minutos la volteamos pero no le agregamos el queso todavía como está bastante gruesa todavía sólo un poco de sangre un poco de jugo y de adentro entonces la volteamos una vez más después de 5 minutos en total 15 minutos al fuego para que te quede al término deseado por el grosor que tiene mi retoño no le gusta el queso que es amarillo él quiere queso este queso blanco entonces al enfermo lo que pida le vamos a poner queso la sartén con un poquito de aceite y esperamos que se diga un poco y hacemos esto ponemos el pan sobre el queso y tenemos aquí nuestro pan ya con queso hacemos lo mismo con ambas tapas y listo para elaborar su hamburguesa él no quiere obviamente no quiere aderezo porque tiene ya queso en los panes pero tenemos así pan carne deliciosa por cierto jitomate cebolla sofrita es todo él no quiso lechuga se la va a comer sin lechuga yo si quiero lechuga en la mía obviamente pero bueno esta es la de mi retoño y es lo que él se va a comer esta hamburguesa la verdad para el momento que estoy editando el vídeo y ya me la comí y te puedo decir que está deliciosa una de las mejores hamburguesas que te puedes comer porque tú sabes que tú la hiciste sabes que está limpia sabes que está perfectamente bien y te la vas a comer y le vas a disfrutar a lo máximo se lo recomiendo hagan de su hamburguesa en su casa obviamente te la puedes ir a comprar cada que se te atoje porque es más fácil y más rápido pero cuando uno de un antojo así delicioso de algo rico y casero nada mejor que una hamburguesa hecha por ti mismo tenemos aquí pan carne cebolla jitomate lechuga y vamos a ver qué tal se mira esta obra de arte vamos a verla partimos a la mitad le ponemos unos palillos porque no se me voy a desbaratar tenemos aquí una hamburguesa medium rare deliciosa carne queso jitomate cebolla lechuga y pan para mí está de lo mejor como pueden ver rosita en el medio exactamente como yo la quiero no me gusta muy muy cocina me gusta así tierna bueno eso es la hamburguesa y la verdad créanme que me la comí y me encantó pero yo tenía el antojo de guiación para los días de hacerme un hamburguesa de burrito o un burrito de hamburguesa entonces que mejor oportunidad que ahora que estaba haciendo carne me hice una carne al tamaño del burrito le pongo lo mismo y tomate le pongo cebolla no le puse lechuga pero le pones lo que tú quieras es una hamburguesa típica pero va en un burrito prácticamente sabe igual simplemente tú lo puedes comer como burrito y no como hamburguesa este me gusta a mí como algunas veces que más tienes que manejar y vas a comentar algo rápido y te lo vas a llevar comiendo así no es recomendable manejar y comer verdad pero si lo vas a hacer mejor este un burrito en el burrito de hamburguesa porque la hamburguesa se te va a caer por todos lados y el burrito está un poquito más compacto bueno es mi opinión bueno tenemos aquí el final del vídeo gracias por acompañarme antes de que nos vayamos hay que ver este burrito nada más hay que ver cómo se ve el burrito y ya nos podemos despedir yo lo veo muy apetecible aparte de eso está muy muy rico un burrito de hamburguesa que mejor bueno gracias por acompañarme en el vídeo gracias por suscribirse cuídense mucho